Digan las instrucciones para pasar el control. A continuación, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Los brujas, queremos ver los brazos bien alto. Mucho más alto. Así, muy bien. A continuación, hay que comprobar cómo suenan esas palmas. ¡Vamos! ¡Quiero escuchar esas palmas! ¡Más alto! Bien, 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 bien. Y ya por último, queremos escuchar un fuerte grito. Esos gritos no se escuchan nada. ¡Por favor, esos gritos más alto! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!